El Día del Niño se celebra en todo el mundo en diferentes fechas. ¿Cómo surgió esto? Pues a raíz de la Primera Guerra Mundial se comenzó a generar preocupación y conciencia sobre la necesidad y protección especial por los niños. Una de sus primeras propulsoras fue Eglantine Jeb, quien con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja propuso la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Luego de años de declaraciones y acercamientos a una política clara, en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia se celebró esta fecha este año, el 24 de abril. ¿Por qué a pesar de estar en pandemia, no debe dejarse desapercibida esta conmemoración? Porque los niños, como seres en desarrollo, están propensos a sufrir mil y un atropellos como consecuencia de la injusticia. Un claro ejemplo son los niños de Siria, que por la guerra son denominados la generación perdida, o una realidad más cercana, el reclutamiento de menores en Colombia por parte de grupos al margen de la ley. Seres que, como futuro de la sociedad, deben crecer sanos tanto mental como físicamente, ya que es más fácil instruir y construir niños que reparar adultos. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 44, son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Suena muy lindo a cómo está escrito en el papel, pero ¿realmente se está cumpliendo este derecho en todos y cada uno de los niños que habitan el territorio nacional?